Bienvenido a Toróscopo de Bolivisión. Iniciamos en 3, 2, 1. Libra, en la salud no decaigas por situaciones negativas. La vida te dará miles de razones para seguir luchando. Prioriza las cosas positivas y verás los resultados. Y en el amor, un sinfín de situaciones de acercamiento. Tu imaginación te dará nuevas formas para sorprender a tu pareja. Y respecto al dinero, disfrutarás de momentos no planificados. Debes estar atento y no dejar pasar la oportunidad. Y recuerda que te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión.